Música 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 Señor no te sabe la combinación No te sabe cuándo está la línea frente Hombre, es el primer grupo 5, 6, 7, 8 Música 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 Tú, es paso arriba, pivote y paso, pivote y paso, pivote y paso, pivote y paso, estás más temblando de la chica de tirar Y tú, es paso, paso, arriba, cruzo y vuelta Otra vez Música C... Música Así que sí, vamos Música Sergente grupo, 5, 6, 7, 8 Está bien, pero quedate en tu lugar y vas a tener dos rayitas Vale acá, de cabeza arriba, ya ves 5, 6, 7, 8 Señente grupo, 5, 6, 7, 8 Yo necesito estar, de una etapa, de una etapa Ahora sí, Rodley Papá, yo sé que siempre es usted Quiero sus fotos y sus colegios Que te guiar, que te gustará Yo quiero quedarme Podré quedarme Llega hasta aquí y no está Puede ser, sí, puede ser Papá, otra gente no está Yo necesito estar, mejor que nada Me tengo de pena Gracias Aplausos 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 Aplausos